Vinieron aquí, se les respetaron sus derechos, lamentablemente salieron decepcionados porque vinieron a escuchar un discurso y no encontraron discurso, porque vinieron a escuchar un programa y no escucharon programa, porque vinieron por un líder y no encontraron tampoco un líder, de tal manera que cundió la inmensa desilusión en ellos, porque en política no se puede improvisar. Lo que aquí tenemos hoy, ustedes, el pueblo genuino de Venezuela, es la mejor garantía de esta democracia que avanza hacia el socialismo y que es, en cierta manera, la expresión acabada del hombre que tengo que presentar esta tarde, que no es un hombre, sino un pueblo, porque Chávez es el pueblo de Venezuela y es la patria.